¿A usted qué le parece eso que están haciendo los estados, de entregar las armas directamente? Entonces esto de las armas, en fin, yo tengo muchas dudas, yo en fin, no sé, yo tengo muy pocas certezas, así en un primer momento dices, bueno, hay un agresor, hay un agredido, el agredido tiene derecho a defenderse y por tanto yo le ofrezco armas para que se defienda, bien, hasta ahí, claro, todo parece perfecto, correcto, pero yo creo que hay que pensar más, no a nuestro nivel, a lo mejor no a nivel de la población normal, pero cuando tú eres el dirigente de un país, cuando tú tienes que tomar ese tipo de decisiones, tienes que pensar más allá, entonces, ¿con esas armas qué va a pasar? ¿Que van a dar la vuelta los ucranianos a la guerra? ¿O que la van a detener dos semanas? ¿La van a detener, la van a retrasar dos semanas? ¿La van a retrasar tanto que las sanciones económicas o esa pretendida rechazo de la población o de los oligarcas a la guerra termine por obligar a Putin a terminar la agresión? ¿De verdad? ¿Tanto? ¿O solo van a retrasar dos semanas y al final va a terminar igual que si no se hubiesen dado armas? Porque en ese caso, si va a pasar eso, esos 20.000 muertos que va a haber en esas dos semanas no van a servir de nada. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es apoyar las negociaciones, es decir, lo que hay que hacer es que la Unión Europea se siente al lado de Ucrania para negociar con Putin, para que pare. Es decir, lo que queremos hacer es detener la sangría, lo que tenemos que hacer es detener la matanza, detener la agresión, no alimentarla, no alimentar la guerra, a no ser que al alimentar la guerra podamos cambiar su curso o podamos pararla o algo de eso, en ese caso sí, pero eso hay que estudiarlo con muchísimo cuidado porque si no se va a hacer eso, no hay que llevar más lejos de lo que está yendo el conflicto. Lo cierto es que desde el fin de la Guerra Fría Rusia ha sido ninguneada, o sea, la OTAN se ha ido expandiendo hasta llegar a las fronteras de Rusia y Rusia no ha sido tenida en cuenta nunca. Si se hubiera hecho durante todo este tiempo un nuevo acuerdo de seguridad en Europa, es decir, una carta de París 2 o un Helsinki 2 o una revisión del Tratado de Armas Convencionales, cualquier cosa que hubiera permitido tratar con Rusia y a lo mejor, ¿por qué no? Haber hablado de la posible neutralidad de esos países que han quedado un poco entre dos aguas. Es decir, no sé, Finlandia es neutral, se habla mucho de la finlandización en plan negativo, no les ha ido nada mal a los finlandeses o si no les gusta Finlandia, cogemos Austria, por ejemplo, y no les ha ido tan mal. Insisto, una neutralidad garantizada, es decir, una neutralidad soberana, como la que pueda tener Austria o Finlandia, y que además la OTAN sería garante de esa neutralidad, si eso se hubiese hecho antes, ahora Ucrania a lo mejor no estaría invadida. Lo que pasa es que ese debate ahora, claro, con la invasión ya salta por los aires. Sí, como se suele decir, a toro pasado es muy fácil torear, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que... Gracias.